Ahí hablaba algo también que tiene que ver con el gobierno de Cárdenas y también lo que tiene que ver con el tema energético y la extracción y todo ello. Y bueno, pues hoy también recupera algo al respecto. Vamos con Delfinus, nos ayudan a entender y a generar la conciencia social, por supuesto, con temas que son ligeros. Para quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México o en algún otro lugar que no tenemos mar, nos ayudan a comprender el vínculo a pesar de que nosotros vivimos a 300 y tantos kilómetros de alguna playa. Muy importante cuidarlo y darle sustentabilidad. Hola, ¿qué tal amigos de Fórmula Noticias de fin de semana? ¿Qué tal Jaime? Yo soy Tere Dávalos de Educación Ambiental en Delfinos por un brillante planeta azul. Y el 15 de febrero es el Día Mundial del Hipopótamo. El hipopótamo es un gran mamífero que habita en África. ¿Pero sabías que también tenemos hipopótamos en América? En los años 80 en Colombia, Pablo Escobar importó hipopótamos para su zoológico privado. Pero desde 2007, estos hipopótamos se han visto fuera de su hacienda y se estima que hay más de 90 y se están reproduciendo muy rápido. Porque está poniendo en gran peligro la biodiversidad colombiana. En primer lugar, los hipopótamos mueven muchos nutrientes desde la tierra al agua. Alrededor de la mitad de la popó de los hipopótamos, que puede ser de hasta 6 kilogramos al día, es depositada directamente en el agua. Esta popó es muy rica en fosfato y nitrógeno, por lo que termina fertilizando a algas y bacterias potencialmente nocivas en el agua. Y esto también disminuye la cantidad de oxígeno en el agua. Oxígeno del que dependen los anfibios, las plantas o los peces que viven ahí, por lo que puede acabar con el ecosistema entero. Estos hipopótamos también ponen en peligro a las personas que viven cerca de ellos. Al menos existe el registro de que en 2020, un hombre de 45 años fue herido gravemente por un hipopótamo en Colombia. Y detrás de este ataque pueden venir muchos otros. En África es considerado como uno de los mayores peligros para la vida de los campesinos. Ahí los hipopótamos matan más personas al año que cualquier otro mamífero. Es claramente necesario el control poblacional de los hipopótamos en Colombia. Pero esta situación se está volviendo muy complicada. En 2009 se tomó la decisión de cazar a uno de estos hipopótamos porque estaba causando muchos problemas en la comunidad. Lamentablemente, el ejército, que tenía que acordonar el área, terminó tomándose fotos con el animal muerto. En los siguientes días ya había protestas en frente del ministerio y el hipopótamo parecía una víctima de crueldad animal. Esto ha hecho que los subsecuentes intentos de control poblacional hayan sido imposibles por presión mediática. A pesar de que la presencia de los hipopótamos pone en peligro a las verdaderas víctimas, el resto de la biodiversidad colombiana. A raíz de esto se han intentado otras estrategias como la castración, pero esto es muy complejo. Porque para castrar a un hipopótamo primero lo tienes que encontrar, dormirlo, lograr trasladarlo a un lugar para poderlo operar y luego regresarlo a su hábitat. Todo este proceso puede costar cerca de 200 mil pesos para cada animal. Además de que no resuelve el problema actual, porque los hipopótamos que ya nacieron se quedarán en el mismo lugar causando los mismos problemas a los ecosistemas. Es una situación realmente delicada porque el hipopótamo es una especie carismática. No solo eso, a la población del Doradal sí le representa un ingreso económico por el turismo. Pero a la larga van a terminar acabando con el resto de sus formas de sustento. Y la cacería controlada no es nada nuevo en Colombia, porque en Colombia también tienen el problema de la invasión del pez león. Y sí han realizado cacerías controladas de este animal para evitar que dañe sus ecosistemas marinos. La disyuntiva aquí es controlar unos cuantos hipopótamos o dejar morir cientos de especies nativas de flora y fauna colombianas. Y esta decisión se tiene que tomar ya, porque mientras más tiempo pase, más hipopótamos habrá que controlar. Si quieres saber más de este o cualquier otro tema, utiliza los hashtags abriendo la conversación y por un brillante planeta azul. Yo soy Tere Dávalos de Educación Ambiental en Delfinos por un brillante planeta azul y nos vemos a la próxima. Gracias y qué importante, porque luego uno piensa que trayendo estos animales que son nativos de otros lugares y ya decía lo de su excremento. Imagínese algo que puede ser tan no importa y se deshace y se se evapora y se combina con todo el ambiente. Pues no, su alta cantidad de nutrientes produce que se generen algas y que se genere poco oxígeno y mata a otros seres vivos del lago. Y ahí todo va en cadenita, así que no hay que perderlo de vista. Cintia, ya nos vamos. Gracias. Ya nos vamos, Jaime. Les deseo que tengan un excelente domingo a disfrutar del Super Bowl. Y por supuesto, pues también puede festejar el Día del Amor y la Amistad adelantada. Ay, ya, sí es cierto. No lo traía en el radar. Tienes toda la razón. Día del Amor y la Amistad mañana. Quédense en Grupo Fórmula. Mañana nosotros a las 5 de la tarde en Juntos.